Angélica Náñez, secretaria de las Mujeres Zacatecanas, informó que 153 féminas de todo el Estado fueron apoyadas con el Fondo para el Proyecto Productivo de la Mujer. La inversión fue superior a los 2 millones de pesos. Nos hemos dado cita para llevar a cabo la segunda entrega de créditos 2013, en donde 153 mujeres y sus familias serán beneficiadas con el Fondo para el Fomento Productivo de la Mujer. Con los créditos que usted otorga, señor Gobernador, se rebasa la meta establecida en esta etapa de su administración, teniendo un avance del casi el 60% de la meta general. Acciones como estas nos permiten ver resultados claros del compromiso que usted tiene para con el pueblo de Zacatecas. El avance en el empoderamiento económico de las mujeres es evidente, pues las posibilidades de contar con una microempresa dirigida por mujeres se ha incrementado paulatinamente a través de estos programas sociales que su gobierno fomenta, impulsa y fortalece. Y fortalece día con día para que más y más mujeres tengan la posibilidad de realizar sus sueños. La funcionaria estatal precisó que este impulso a las mujeres zacatecanas permite que participen de manera activa en la economía de sus familias. Sino participar de manera activa con el mejoramiento económico de sus familias, de sentirse útiles, de tomar decisiones para su crecimiento personal, económico y en el acceso a los beneficios del desarrollo. Además de impulsar la economía económica de las mujeres, se disminuyen los efectos negativos de la dependencia dentro del ciclo de violencia. permite incrementar las libertades y capacidades de las mujeres que muchas veces se encuentran limitadas y acotadas a construcciones normativas y culturales que limitan sus oportunidades reales de movimiento y decisión. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.